Ventureros, hoy me emociona compartir con ustedes la historia de una de las monarcas más significativas del Reino Unido del pasado siglo, la princesa Diana de Gales. Para que esta historia sea aún más intrigante, es la conexión tan especial que tiene con esta hermosa isla de Cuba. Sí, oíste bien, Cuba tiene el honor de dedicarle un pequeño espacio que recuerda lo universal de la influencia a la llamada Lady Di, un verdadero ícono de la realeza y compasión. Hoy profundizaremos un poco sobre la fascinante vida de la princesa y el jardín Diana. En el reino de la realeza hay innumerables historias cautivadoras de amor, desamor, traición y venganza, que numerosas parejas han soportado debido a las limitaciones impuestas por la monarquía. Ni siquiera la corona británica ha sido inmune a estos escandalosos romances. Sin embargo, si el amor es auténtico y verdadero, tiene el poder de desafiar todas las normas y convenciones. Cuando el corazón hace su elección, la lógica se vuelve irrelevante. Nuestra historia gira en torno a Diana de Gales, Camila Parker y el actual Rey Carlos. Enredados en un complejo triángulo amoroso que sacudió los mientos mismos de la monarquía. En 1995, la princesa Diana concedió una entrevista a la BBC, considerada por muchos como una de las más notables del siglo XX. Durante esta entrevista, reveló valientemente la infidelidad de su marido. Y como ella diría... Dejaría al descubierto el innegable fracaso de su matrimonio. Sin embargo, cabe preguntarse si Camila y Carlos fueron los verdaderos culpables del fracaso de su relación. O si los tres fueron simplemente víctimas de las estrictas normas impuestas por la monarquía. En 1970, durante un partido de polo, Camila Parker y Carlos se cruzaron. Ambos tenían entonces 20 años y entre ellos surgió una chispa instantánea. Durante este encuentro, Camila reveló una sorprendente conexión. Su bisabuela había estado involucrada con el tatarabuelo de Carlos como su amante. Siguiendo los pasos de sus antepasados, iniciaron una apasionada historia de amor que duraría desde ese momento. Camila procedía de un entorno privilegiado, de clase alta. Aunque no era descendiente de la realeza, se había criado en un ambiente muy unido y afectuoso. Antes de conocer a Carlos, había mantenido una relación intermitente con Andrew Parker Boulin. Un oficial británico que más tarde le pediría matrimonio. El príncipe Carlos, por su parte, tuvo una infancia difícil, llena de soledad e infelicidad. Sus padres no le mostraban afecto físico y su padre era muy estricto. Era una persona sensible y se dejaba afectar fácilmente por las críticas. Y las reprimiendas lo que no hacía sino profundizar su tristeza. Más adelante, el peso de sus títulos reales y la inmensa presión de ser el heredero al trono, aumentaron su ya abrumada carga. Según nuevas fuentes, Carlos había vivido un trauma bastante alarmante, que solo una persona había podido calmar. Su amada Camila. Solo el mero toque de alguien inesperado lo enviaría a un frenesí. También, completamente fuera de control, ya fuera un toque suave en el brazo o una mano inocente en el hombro, provocaría una reacción inmediata. Pero gracias a la presencia tranquilizadora de Camila, pudo aliviar su angustia y volver a un estado de tranquilidad. Ya, en la edad madura para el matrimonio y cumpliendo todos los requisitos de la corona, se encontró en la búsqueda de una compañera de vida adecuada. Aunque en un principio se inclinó por Camila, pronto se hizo evidente que no cumplía los requisitos necesarios. Así que entró en escena otra aspirante, la encantadora Diana Spencer. Curiosamente, Diana y Camila formaron un estrecho vínculo al principio, a pesar de su gran diferencia de edad. Como Camila era 14 años mayor que Diana, era casi natural que la joven de 19 años buscara en ella guía y apoyo. Carlos se vería atrapado en un torbellino de intrigantes decisiones entre Diana y Camila. Diana Francis Spencer tenía la mezcla perfecta de encanto aristocrático y elegancia. Aunque Camila y Carlos pensaban que tenían alguna posibilidad, fue Diana quien realmente reinó en la opinión pública y en los corazones de la gente. Y con su ingenioso encanto y su radiante personalidad, cautivó al mundo sin esfuerzo, consolidando su estatus de auténtico ícono. Además, tenía mejores credenciales y era la más adecuada como esposa según los estándares de la corona. Pertenecía a la aristocrática familia Spencer. ¿Y qué familia? Con su trata de linaje y tradición, la casa Spencer se lleva a la palma. Se estableció siglos antes que la casa de Windsor. Lo que hace que la ascendencia británica de Diana sea aún más pura que la de la reina Isabel. Quizás ahí empezaron los problemas. Diana y su familia no solo cuentan con un prestigioso linaje relacionado con ilustres linajes europeos como los Estuardo, los Bourbon y los Medicine. Sino que incluso pueden presumir de ser primos lejanos de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. Y del mismísimo Winston Churchill. Eso sí que es estar bien relacionado. En 1981, la boda del siglo tuvo lugar en la magnífica Catedral de San Pablo de Londres. Cautivando los corazones de millones de personas en todo el mundo. Con una audiencia mundial estimada de 750 millones de personas, este espectáculo fue realmente digno de contemplar. Inglaterra se regocijó cuando sus futuros monarcas, Diana y Carlos, intercambiaron sus votos, marcando el comienzo de un cuento de hadas. Bueno, al menos eso es lo que el mundo creía. Pero pocos sabían que entre bastidores se estaba desarrollando una historia diferente. Para Diana, estaba lejos de ser un romance de cuentos de hadas. Carlos no se estaba casando por amor, sino por el deber de mantener las tradiciones y obligaciones de la corona. Esta unión fue una prueba de resistencia para ambos. Mientras el mundo veía cómo se desarrollaba una historia de amor, ante sus ojos, Diana y Carlos sabían que su realidad distaba muchos de los cuentos de amor con los que crecieron. El resto de la historia es bien conocida. En 1992, el gobierno anunció la separación de Diana de Gales y Carlos de Inglaterra. Y el mundo entero se volcó con Diana y sus dos hijos. Años más tarde, a la edad de 36 años, se vería envuelta en un trágico accidente que le costaría la vida mientras viajaba con su novio, Dodie Al-Fayer. Y que a día de hoy, dicho accidente continúa lleno de misterios. Pero no nos detengamos en los trágicos acontecimientos que tuvieron aquella fatídica noche. Recordemos a Diana por el increíble impacto que tuvo en el mundo. Ella cautivó corazones con su genuina compasión, su gracia y su contagiosa sonrisa. El legado de Diana va mucho más allá de su trágico fallecimiento. Fue una incansable defensora de numerosas causas benéficas, como la concienización sobre el VIH-Sida y la retirada de minas terrestres. Su dedicación y compromiso para marcar una diferencia positiva en la vida de los demás sigue inspirándonos a todos. En la ciudad de La Habana, un notable proyecto de la oficina del historiador de la ciudad de La Habana, vio la luz varios meses después del fallecimiento de Diana. En 1997, se trataba nada menos que de un magnífico jardín diseñado con una clara inspiración. Rendir homenaje al increíble legado de la única e incomparable Lady B. Con una superficie de 740 metros cuadrados, este jardín es un testimonio del espíritu indomable tanto de la princesa como de la propia ciudad. Es un santuario que junto a sus esculturas ofrece un respiro a los visitantes cansados, transportándolos a un mundo de serenidad y tranquilidad. Al igual que la enigmática princesa, este jardín demuestra que la belleza y la resistencia pueden prosperar incluso en los rincones más inesperados del mundo. La prematura muerte de Diana dejó un vacío en el mundo, pero su memoria sigue viva. Sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry, siguen llevando adelante su legado, defendiendo las causas que ella apreciaba. Puede que el mundo haya perdido a una princesa, pero ha ganado una inspiración eterna en la figura de Diana, la reina de corazones. Actualmente en el Reino Unido, Carlos y Camila, a menudo retratados como los antagonistas de esta historia, reinan ahora con supremacía, su historia de amor, que se remonta a más de cinco décadas. Ha superado la prueba del tiempo y su matrimonio ha cumplido 18 años. Su profunda conexión es palpable, evidente en las miradas y risas compartidas que impregna cada una de sus interacciones. Parece que no hay acto que pase sin el delicioso susurro de una broma privada intercambiada entre ellos. En medio de las cambiantes percepciones de la gente, que una vez se apresuró a etiquetarlos como los villanos que causaron estragos en la vida de una joven princesa, se ha producido una transformación. Ya no son vistos únicamente como los malvados infieles, sino quizás como víctimas ellos mismos, atrapados dentro de los frígidos confines de los protocolos cortesanos y los límites morales de una época pasada. Gracias por ver el video.